Saca bailar a Lady, saca bailar a Teresa Saca bailar a Yamil, saca bebé de Riqueta Saca bailar a Teresa Y aquí está el estilo de suerte E Uyarri El origine Bebé, bebé ¡Vamos! So, so, so ¡Eh! ¡Ah! Seguro Seguro Espacito Sentido ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nuestro amigo Juan Pablo Gómez con todo el ayuntamiento y toda su familia muchas gracias por habernos oído con todo el corazón con todo el escenario como ustedes lo querían ver escuchar desde Tampico como vimos así les unimos con todo el escenario Diego Ruiz ¡Gracias! ¡Arriba Suskiwi! ¡Arriba Suskibe! ¡Arriba Suskibe! ¡Gracias!